Esta es una vivienda familiar del 2011 y esta otra es del 1800. ¿Qué cosas han cambiado en nuestros hogares en estos 200 años? A comienzos del siglo XIX, si tenías mucho dinero, vivías en una casa de ladrillo, estilo colonial, español. Y si no tenías tanto, vivías en una casilla de madera, pero con cocina, altillo y hasta dos pisos. Muchas comodidades, pero un gran problema, el fuego. Así fue que en 1841 un incendio arrasó con las casillas de la zona portuaria. En el campo, ni madera ni ladrillo. Lo que se acostumbraba era el rancho de adobe con piso de tierra. Allí el problema no era el fuego, sino la lluvia que inundaba las viviendas precarias. En la ciudad, el ladrillo continuó siendo el material preferido para la construcción por mucho tiempo. Lo que cambiaron fueron los techos. De tejas a dos aguas, pasamos a la azotea. Y como por dentro también había que estar a la moda, las clases acomodadas trajeron losas, porcelanas, cristales, pianos y hasta billares de Europa y de Estados Unidos. Y por supuesto, ninguna residencia se podía considerar completa sin un elegante sofá importado. Imprescindible. Con el tiempo abandonamos el estilo colonial español y adquirimos una arquitectura más moderna. Las clases acomodadas optaban entre el palacete en el casco urbano y la casa quinta de veraneo. Lo más importante era tener un gran salón, no solo para realizar grandes fiestas, sino para dejar bien en claro el estatus social de sus anfitriones. Mucho lujo, pero poco confort. Los palacetes no tenían calefacción, ni baño. En las zonas más alejadas de la ciudad abundaban las fachadas coloniales. Casas quintas pintadas de rojos, azules o amarillos. Pero no a todos les gustaba la variedad. Una normativa de 1911 determinó que las fachadas en la ciudad de Montevideo debían imitar materiales como la arenisca, ladrillo y las piedras. Bienvenidos los grises y la monotonía. Porque lo que surgió entonces fueron las casas estándar. Ahora mi casa es igualita a la tuya, con la diferencia de que yo vivo abajo y vos vivís arriba. El balcón adquirió un inesperado protagonismo. Allí era donde se recibía al pretendiente de turno. Y cuando había un poco más de confianza se lo dejaba pasar al saguán. Pero ni un paso más. A comienzos del siglo XX se mejoró el confort y la higiene. Llegó la bañera, el inodoro y las cisternas. Los que no podían construir una vivienda debían acomodarse en casas de inquilinato o en los conventillos. Muchas habitaciones con un patio central. Allí la gente se reunía a lavar la ropa. Y entre medias y camisas se compartían las noticias del día. No éramos propietarios, pero éramos vecinos. Sin embargo, las condiciones de vida eran insalubres. No había ventilación y los espacios eran extremadamente reducidos. En 1928 se aprobó la ley de higiene de la vivienda, donde se prohibieron los conventillos y se crearon normas relativas a la iluminación y la ventilación. Sin embargo, estas reglas no siempre se respetaron. Y seguimos construyendo. Gracias al banco hipotecario y al préstamo, las mujeres aumentaron las viviendas en cantidad y en altura. Ya se podían ver edificios de tres, cuatro pisos y más altos también. Las fachadas también cambiaron su aspecto. Abandonamos el estilo rural mental y le hicimos caso a un célebre arquitecto francés, Le Corbusier. Menos adorno y más funcionalidad. Bienvenido el ascensor y el comedor diario. Y además, a partir de la década del 50, se popularizó el parrillero. Ahora, el asadito se hace en casa. Aunque muchos seguían sin tener una vivienda digna. Nunca abandonamos el sueño de la casa propia y hubo que crear alternativas para poder construir. Nace el cooperativismo. Y llegamos al 2011, donde las casas son tan distintas como las personas que viven en ella. Vos tenés una cocina con office, tu amigo tiene una kitchenette. Aquel se está levantando el ranchito como puede y aquellos otros les dieron las llaves de su primer apartamento. Mi tía tiene una barbacoa, pero yo tengo un medio tanque en mi azotea 100% transitable. No hay nada como el hogar. No hay nada como el hogar.